Salmos 43. Plegaria pidiendo vindicación y liberación. Júzgame Dios y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañador e inicuo. Tú que eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa, Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Salmos 44. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Con nuestros oídos Dios hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano, echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, pues no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre, hoyaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar y ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos has hecho objeto de afrenta de nuestros vecinos. Nos pones por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión cubre mi rostro, por la voz del que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos para que nos arrojaras al lugar de los chacales y nos cubrieras con la sombra de la muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos hacia un Dios ajeno, ¿no lo descubriría Dios? Pues Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Salmos 45 Cántico de las bodas del Rey Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy diestro. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Tiñe tu espada sobre el muslo, valiente, con tu gloria y majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas que asombran. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir. Oye, hija, mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el Rey tu hermosura. Inclina tu oído. Espérate delante de él porque él es tu señor. Y las hijas de tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al Rey. Vírgenes irán en pos de ella. Sus compañeras serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del Rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Salmos 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmos 47. Dios el Rey de toda la tierra. Pueblos todos batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, a quien amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con el sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy enaltecido. Salmos 48. Hermosura y gloria de Sion. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia el gozo de toda la tierra es el monte Sion a los lados del norte. La ciudad del gran Rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Ciertamente los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como los oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte Sion, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios, nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmos 49. La insensatez de confiar en las riquezas. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad todos los habitantes del mundo, tanto los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodee? Los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate, pues la rendición de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre sin jamás ver corrupción. Pues se ve que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, pero el hombre no gozará de honores para siempre, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como arrebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevarán nada ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea alabado porque prospera, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que goza de honores y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Salmos 50. Dios juzgará al mundo. El Dios de dioses Jehová ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sion, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino, demostraré la salvación de Dios. Salmos 51 Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación Ten piedad de mí Dios conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Llévame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar.